Y por esa calle vive la que a mí Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Me tirándole el ruego que ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sorría Pensaría que le rogaba yo Que esperanzas que le rueguen Ese tiempo ya se acabó Acertadito, acertadito Con la compa Rezo Juro Mochila Allá compa Feliz Compa Feliz Urgo Vamos a la Rezo Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sorría Ya pensaría que le rogaba yo Que esperanzas que le rueguen Ese tiempo ya se acabó Y por esa calle vive Claro que sí, un saludazo Pa' mi compa Félix Burgos Seguimos con más música Adelante Visteando a gusto Que esto apenas empieza La Biblia Esperanza Qu worn Muy bien Eso